Este es un informe especial de Noticias Univision. Interrumpimos la proclamación habitual para escuchar al presidente Obama que se dirige desde la Casa Blanca para brindar detalles del acuerdo al que se llegó para reabrir el gobierno y elevar el límite de la deuda. Escuchemos. El primer cierre en los últimos 17 años ha llegado a su fin. Y la amenaza que también representaba el posible colapso financiero por no elevar el límite de la deuda ha llegado a su fin. Ha habido mucha discusión últimamente sobre la política en torno a este cierre. Quiero que estemos claros que aquí no hay ganadores. Estas últimas semanas han hecho muchísimo daño a la economía de nuestro país. No sabemos exactamente qué tan grande ha sido ese daño. Pero muchos economistas saben que ha sido extenso. Miles de familias se han quedado sin el cheque necesario para cubrir sus gastos. Y personas interesadas en adquirir una hipoteca para comprar un nuevo hogar han tenido serios problemas para obtener intereses bajos. También nos han informado algunos dueños de empresas que el cierre y la amenaza de otros posibles problemas financieros les ha impedido a ellos contratar nuevos empleados. Y todo esto solamente contribuye a nuestro déficit. Conocemos además la frustración del pueblo americano en torno a todo lo que ocurre en el Congreso y no puede llegar a un acuerdo. Esto no nos sorprende. Que los ciudadanos están cansados con Washington. En un momento en el que nuestra economía y la recuperación exige más trabajos, más energía, nos enfrentamos a una herida que nosotros mismos nos infligimos. ¿Y para qué? No había ninguna razón de un punto de vista económico para poder, para haber llegado a este punto. Nuestra economía había ido por buen camino, estábamos contratando a más empleados y nuestro déficit también se ha visto recortado a la mitad. Pero nada ha hecho más daño que las tácticas que generan este tipo de crisis que han sido creadas por nuestros mismos congresistas. Incluso la agencia crediticia que amenazó con bajar nuestra calificación de crédito dijo que lo que está pasando realmente no tiene sentido. Aquí lo que está ocurriendo es que la politiquería nos está llevando a enfrentar este tipo de retos y problemas innecesarios. Eso es lo que realmente está hallando nuestra economía. Por lo menos eso dicen los que son responsables de analizar qué es lo que pasa con las finanzas del país. Incluso nuestros colegas a nivel internacional nos estaban pidiendo que por favor encamináramos a Estados Unidos por el camino correcto. Pero insisto, nada ha hecho más daño a la credibilidad de Estados Unidos que lo que hemos vivido en estos últimos días. Este tipo de espectáculo que hemos visto en Washington DC esto únicamente le ha dado más poder a nuestros competidores y de cierta forma ha molestado a nuestros aliados que exigen que nosotros tengamos un buen liderazgo. La buena noticia es que vamos a salir adelante. Siempre lo hacemos. Estados Unidos lidera la economía global por una razón. El resto de los países nos ven a nosotros como una especie de termómetro para definir de qué forma deben avanzar sus economías. Nosotros nos hemos ganado esa responsabilidad durante más de dos siglos por nuestra economía, nuestros empresarios, la productividad de nuestra fuerza laboral y además porque cumplimos con nuestras obligaciones. Eso es lo que significa tener un buen crédito, que pueden contar con nosotros. Quiero que nuestra gente, los empleadores y el mundo en general sepa que la responsabilidad que tiene Estados Unidos continuará. No los vamos a defraudar. La política de la economía global tiene que cambiar.